Ay, ya, ya peguense, peguense Sí, menos en la cara, ya Sí, menos en la cara, ya Sí, bueno, desde ayer como le pegué Ya, no, no, no A puro puño, no de empujones A ver, papitas, mira Sácale el aire Diego Saison, güey, la venganza No, Diego Vamos a Polo Grill No, Diego